Está bastante complicada la situación porque un incendio, ustedes bien lo decían, que decían que hubo en Buenos Aires, está afectando todo lo que tiene que ver con las sedes del registro civil en todas las provincias y por supuesto, de automotor, perdón, automotor, registro civil, me quedé con registro civil, automotor en la provincia de Mendoza que tiene más de 50 sedes, así que todos se lo vamos a preguntar a Hugo Méndez que es el tesorero de la Cámara de Mandatarios de Mendoza, ¿qué tal? Hola, buen día, bueno, sí, del día sábado pasado hubo un incendio en el segundo piso de Dirección Nacional en Buenos Aires y ahí resultaron dañados parte del sistema con el cual se trabaja en red a nivel nacional y bueno, los registros no pueden procesar los trámites en este momento, se han suspendido los turnos y el usuario puede concurrir al registro, puede sacar turno, pero es lo mismo porque el trámite no va a ser procesado porque hay un montón de partes que no pueden ver a través de la parte digital que tienen los registros. A ver, con el incendio, ¿qué se dañó exactamente? Y es el servidor, el Sura se llama, el Sistema Único de Registración Automotor, los registros y la Dirección Nacional está digitalizada, porque se habló mucho sobre la digitalización, los registros se han digitalizado, en gran parte, todo el registro trabaja en línea, entonces al dañarse ese servidor, por ejemplo, no se pueden ver, acá en Mendoza no pueden ver los registros, las firmas no pueden digitalizar, todo lo que se va procesando se va digitalizando y mandando a Dirección Nacional, eso no se puede realizar, de ningún lado del país. O sea, ningún trámite en ningún lugar del país. En ningún lugar del país, porque es nacional, el problema es nacional. ¿Hay información, por ejemplo, que se ha perdido? No, 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 hasta acá no, no, la información está, el inconveniente es que no pueden hacerlo funcionar. Se pensaba que hoy iba a normalizarse, pero la lluvia de ayer, la tormenta fuerte que hubo en Buenos Aires, aparentemente terminó de complicar las cosas. Yo calculo que es porque no ha podido concurrir la gente de Sistemas a terminar de arreglarlo. O sea, ¿y qué hay que decirle sobre todo a la gente que viene e intenta sacar un turno? Sobre todo teniendo en cuenta y preguntarle si hay, por ejemplo, turnos que se han dado, tiempos que se vencen. Exacto. Lo más importante son la fecha de vencimiento de los sellados. Todos los vehículos, una vez que están facturados o que están hechos los contratos de transferencia, hay 10 días, 10 días para presentarlos y no pagar multa. Por eso nosotros, le comentaba esta mañana a Matías, que sería bueno que ATM, estos días que no va a trabajar, ¿no es cierto?, que no han trabajado los registros, los declaren como no hábiles para que no los cuente, porque, por ejemplo, hay sellados que son muy elevados y el registro en algunos casos los puede cobrar y en otros casos no los ha podido cobrar. ¿Ustedes han hecho llegar ese reclamo a ATM o no todavía? No, la ATM está al tanto porque se imagina que llevan una semana sin recibir ninguna transferencia desde los registros. Sería extender ese plazo. Extender ese plazo para que no haya inconveniente. Y respecto de los turnos, como le digo, nosotros como mandatarios no podemos sacar. Es una parte del sistema, del CITE, que está sin funcionar. Y hay otra parte donde entran los usuarios, los particulares que le llamamos nosotros, que sí pueden ingresar, pueden sacar el turno, pero no les sirve de nada porque llegan, les van a tomar el trámite, pero no se lo van a procesar. Así que esperemos que mañana esto se revierta. La recomendación es eso, esperar. ¿Mañana puede ser? ¿Les han dicho desde Buenos Aires que puede ser que se revierta esta situación? La información que manejábamos era que hoy comenzaban a trabajar de nuevo. No ha pasado esto, así que bueno, vamos a ver si esta tarde llega alguna información. No tenemos nada. Yo me he comunicado con los registros y no tienen ninguna información oficial por el momento. Así que bueno, esperemos que mañana, porque aparte de lo otro, se va acumulando. Más temprano hablaba con un colega que tenía más de 20, 0 kilómetros para presentar y no hay forma de hacerlo. Y eso se van acumulando. Deben haber, no sé, más de 2.000, 3.000 trámites esperando para ingresar en toda la provincia. Y en el país ni hablar. De todo esto, ¿cuál es la situación más grave que se puede dar? Y por ejemplo, transportes que tengan que viajar, operaciones comerciales que se estén por realizar y que la persona no puede sacar el informe o no puede inscribir la transferencia o yo estoy por vender mi vehículo, pero si no me van a presentar la transferencia, ¿quién se hace responsable durante esos días que circule el vehículo a mi nombre? Sí. Entonces, se frena todo. Es complejo porque se frena todo. El perjuicio es enorme. El perjuicio es enorme. Es en dinero. Es grave porque es muchísimo dinero que no le ingresa a las arcas de la provincia, de los municipios y de la Nación. Y después va a estar todo el trabajo junto cuando... Claro. Y para colmo viene, la semana que viene que vamos a tener feriado largo, así que bueno, va a ser complejo. Va a ser complejo. Gracias. De nada. Bueno, por supuesto vamos a seguir de cerca este caso. Recuerden que la sede central entonces está en el registro del automotor que está en la calle Belgrano, Casi Colón, pero después están todas las sedes en la provincia y todo Mendoza y toda Argentina está afectado de la misma manera, así que habrá que esperar. Esperemos que se solucione antes de los feriados, porque si ya después agarra los feriados de Semana Santa y demás, estamos complicados. Pero bueno, esperemos que se solucione antes.